Estruino Es que tú lo tienes todo No necesito más nada Somos la pareja perfecta Yo te amo y tú me amas Es que tus besos me llevan A otro mundo me trasladan Hace que todo a mi alrededor No hay mundo de hadas Tú eres el aje Que siempre pedí Tienes el poder De controlarlo todo en mí Tú eres el aje Que bajo es aquí Para enseñarme Lo que hace tiempo pedí Y me enamoré de ti Oh yeah Y me enamoré de ti Oh yeah Yo sufro cuando tú te vas Me gusta cuando tú te vienes Porque palabras son palabras Páganle son papeles Mi carrosa y mi jardín Me preveían a compartir Tú eres el aje A tu lado mami Dale que llegó tu papi Porque Oye 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 Yo te lo vi Oye 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 Que luego no la puede contra, porque se come una habana entera, y tu eres el ultimo que se entera, la mujer no se puede engañar, que luego no la puede contra, porque se come una habana entera, y tu eres el ultimo que se entera. Conquistadores de la salsa, 25 años, 25 años en traditores señores, busquen este en el YouTube, Mi Ángel, Conquistadores de la salsa. Gracias. Gracias.